¿Cuál es el segundo partido consecutivo que ganan acá en casa? ¿Cuánto influye tener un equipo largo? Sobre todo pensando en este desgaste que tiene de muchos partidos consecutivos y lo que va a ser el domingo ante regatas. Es importante, ayuda, pero también depende de nosotros saber aprovecharlo, creo que lo hemos hecho. Se nota el miércoles Juan y Pepe han tenido un partido tremendo y hoy han aparecido otros jugadores, caso Devin, caso Jason, William. Pero hay que aprovechar de eso y hay que ser inteligente para darse cuenta quién está pasando por una buena noche. Desde un punto de vista personal tuyo, pasaste hoy la frontera de los mil puntos y esos cuatro puntos que se pedían en el partido del otro día, hoy los pudiste cumplir. ¿Qué significa pasar las cuatro cifras en anotación? Es algo lindo, anecdótico y bueno, lindo y bueno, esperemos que sean un poco más. Te pregunto ahora por tu función de doble base con Pepe. Tuviste que readaptar tu juego con el regreso de Pepe Sánchez, con la cooperación de Hasen. El equipo largo hace que te transformes de alguna manera. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, bien. Estoy jugando por ahí, promedando un poco 5 o 7 minutos menos. Me hace que llegue por ahí más fresco al final y bueno, ya hemos jugado el año pasado mucho tiempo con la doble base y me siento cómodo. Y bueno, hoy por suerte jugando a un costado he tenido un par de tiros que entraron, así que bienvenido sea, se ayuda al equipo. Y esa zona también se pudo romper gracias a tiros de jugadores como vos, Pepe Sánchez, a Hasen que no celebró el Aro esta noche, pero son siempre buenas vías de gol para romper esa clase de defensas. Sí, bueno, ellos por ahí plantearon la zona para tirarnos un poco la presión de que cerrábamos los tiros por ahí, que con este nerviosismo crezca. Pero bueno, gracias a Dios entraron las pelotas que tenían que entrar y ellos tuvieron que volver al hombre y bueno, ahí se nos facilitó un poco. Pero bueno, ya te digo, entraron los tiros de Pepe míos, ojalá que cuando no lo sea así aparezca algún otro jugador y sume para el equipo. ¿Qué puede decir de Devin Davis? Bueno, creo que lo que hace en la cancha habla por sí solo, un alma, un corazón tremendo. Se sacó un poco la mufa, ha venido con un poco de bronca, más por cómo había salido el otro día con el técnico, la quinta falta. Y bueno, creo que lo que hace adentro de la cancha contagia mucho porque a su edad hace un derroche de energía impresionante. La última, ahora llega Regatas, uno de los candidatos a ganar la competencia. ¿Cómo afrontan ese partido? Te lo pregunto, desde lo deportivo y también desde lo físico por el desgaste que arrastran. Bueno, desde lo físico ya te digo, hay que tomar ventaja de ser un equipo largo, que ninguno promedia más de 27 minutos, así que vamos a llegar bien en ese sentido. Pero bueno, después Regatas es un equipo con mucha jerarquía, que está haciendo un buen año y tiene muchas armas, muchas vías de gol. Vamos a tener que estar concentrados a cada detalle y tratar de minimizar los errores porque bueno, cada error te lo van a hacer pagar.